¿Qué es el diagnóstico de temblor? D-TenGloss es un dispositivo tecnológico con inteligencia artificial que mediante el uso de Master Learning pretende realizar un diagnóstico de temblor, encontrando las enfermedades que subyacen al temblor, adelantando el diagnóstico y permitiendo al médico tener una herramienta útil que permita diagnosticar precozmente enfermedades como el Parkinson, el temblor esencial y otras enfermedades que a veces son confundidas con errores en tiempo, diagnóstico, uso de recursos sanitarios inadecuados. De esta manera queremos que el médico disponga de tecnología suficiente para reconocer la enfermedad, sea capaz de ponerle un tratamiento adecuado en tiempo y así evitar complicaciones futuras, disminuyendo por un lado el gasto sanitario y aumentando la calidad de vida de los pacientes. Esperamos que Tecnalia, unido de D-TenGloss, sea capaz de llevar el dispositivo a una validación clínica y poder conseguir los certificados europeos e internacionales para poder conseguir que este producto llegue realmente a los pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!